¡Vamos a ver la cuarta partida del enfrentamiento entre Alfagó y Lisedol, que fue la única que ganó Lisedol de las cinco que se jugaron. En esta partida Lisedol lleva las blancas. Entonces, los comentaristas decían que las negras iban un poquito mejor. De hecho, tienen por ahora el lateral superior bastante consolidado. Otra vez jugada contacto. Está intentando hacer hueco ahí arriba. 46 puede considerarse Sabaki. Es un salto para salir rápido de toda la zona de influencia negra. Aquí Alfagó ha abandonado estas cuatro piedras a cambio de hacer aquí una gran zona donde estas cuatro piedras tienen el futuro muy negro. 70 es para intentar entrar en esa zona o casi gran mollo de negras. Esta es una jugada defensiva. Previene el corte y a la vez frena un poco la entrada de blanco. Y este es el famoso movimiento divino, calificado así por Gu Li, un profesional chino nueve dan, que era también rival habitual de Lisedol. Este movimiento 78 ha pasado a la historia porque fue el que cambió el rumbo de esta partida, que fue la única que ganó Lisedol de las cinco que jugó contra Alfagó en ese año 2016. La continuación de la partida fue un cúmulo de errores por parte de Alfagó. Es lo que dijeron los profesionales. Este movimiento 85 parece que es absurdo porque no funciona. Todo esto es favorable para blancas dado que este grupo de siete piedras muere. y aquí ya la partida ha girado a favor de blanco. Bueno, estamos pasando la partida un poco rápido para ver el final simplemente. Y aquí Alfagó con negras abandonó. Pero la cuestión es que analizando detenidamente la partida y este movimiento 78 en concreto algunos han dicho que realmente Alfagó jugó mal. Este movimiento es un error clarísimo. Aquí, este famoso movimiento 78 llamado movimiento divino o de la mano de Dios yo creo que tiene un parecido con el famoso gol de Maradona que él explicó que lo metió un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Y digo esto porque en realidad Alfagó no encontró una respuesta adecuada. Es una jugada un poco inusual un poco extraña y los algoritmos en cierto modo enloquecieron. Alfagó jugó esta y es un error pero análisis posteriores han demostrado que sí había una respuesta adecuada. Vamos a analizar un poco la posición para ver qué posibilidades tenían las negras. Empezamos por aquí si Alfagó negras hubiera jugado esta podría haber seguido algo así. Aquí tiene que venir para arriba si viene para abajo si corta por abajo ahora el negro pierde esas tres piedras. Aquí no vale porque aquí toma y si viene por aquí aquí no puede conectarse queda en Atari. Es decir tiene que venir arriba defiende defiende y ahora estas tres piedras se pierden. Por tanto la primera opción esta no funciona. Esta es la que ha hecho en la partida que ya hemos visto que no funciona y queda esta aquí blanco Tesuji nuevamente el negro corta o impide la conexión Atari si toma aquí y ahora negro pierde las tres piedras es decir que parece que el movimiento 78 funcionaba pero cuando blanco da Atari negro no necesita tomar puede venir aquí y ahora las tres piedras negras no se pierden y aquí aunque tome no pasa nada no es una situación fácil aquí el momento crítico es este negro no debe tomar tiene que venir aquí y este corte ya no funciona porque ahora negro salva sus tres piedras y aquí no hay nada y quedaría por analizar si alfago hubiese venido por arriba se llega a algo parecido Atari si negro defiende las negras pierden estas tres piedras es lo que hemos visto antes aunque venga aquí pierde y si viene por aquí lo mismo no puede conectar se queda en Atari la opción sería no capturar esta piedra y defender ese corte pero ahora blanco puede jugar de esta manera si negro bloquea ahora negro pierde esas dos piedras por lo tanto negro debe jugar aquí y ahora no vale esta porque Atari tiene que tomar y ahora es doble Atari a estas cinco piedras y a esta pero la cuestión es que cuando blanco da a Atari negras no juegan ni aquí ni aquí sino que como hemos visto antes este es el punto crítico en el cual blancas no consiguen nada ahora el corte no funciona porque las tres piedras negras se salvan y por aquí no hay nada que blanco pueda hacer por tanto jugando aquí el movimiento 78 no funciona es posible que haya más variantes pero ya hemos visto las más claras si hay alguien que conozca alguna variante en la cual el movimiento 78 funciona por favor que lo diga así pues este movimiento 78 es un poco con la cabeza y con la mano de Dios como dijo Maradona no obstante ha pasado a la historia y tiene valor porque fue un movimiento inesperado creativo del Isedol que rompió los esquemas realmente a la máquina y eso ya le da un valor en sí mismo histórico aunque como se ha visto posiblemente no funcionaba y vamos a ver ahora el otro movimiento famoso de este enfrentamiento entre Álfago y Isedol el famoso movimiento 37 de la segunda partida ha pasado a la historia porque ha venido a suponer una revolución en el mundo del Go en el mundo profesional del Go porque es este 37 porque es algo inusual jugar en la quinta línea esto era algo inesperado los comentaristas que estaban viendo en directo la partida decían que esto era un error que es una jugada equivocada que es mala sin embargo el transcurso de la partida demostró cuán efectivo resultó ser ese movimiento y Álfago ganó con claridad pasamos la partida rápidamente hasta el momento en que Isedol abandona el blanco aquí arriba ya está débil a ver cómo lo resuelve si lo resuelve finalmente Alfago se ha quedado con todo el lateral superior Ahí Isedol consigue entrar en la esquina pero no es suficiente y aquí y aquí Isedol con blancas abandona en movimiento histórico volvemos a verlo es este el 37 que es completamente inesperado e inusual nunca lo hubiera jugado un profesional en una partida de torneo porque está muy alejado del borde del tablero recuerdo recuerdo que Mikami decía quinta línea quinto pino porque está muy alejado del borde del tablero y no sirve para hacer puntos y aparentemente no hace nada sin embargo la máquina demostró que fue muy efectivo y por eso ha marcado un hito en la historia del mundo del Go hasta la próxima de la próxima Gracias.